¿Y por qué les gusta la adrenalina? No sé por qué. ¿Y por qué les gusta la adrenalina? No sé por qué. A la derecha, a moler café, a moler café, a moler, a moler, a moler café. Muy bien. Soy docente del Centro Educativo Rural Almería, CEDEL Guarango. ¿Por qué me inicié como docente? Bueno, siento que desde que terminé mi bachillerato y me fui enfocando por la labor social y vi que esta era una de las oportunidades en las cuales yo podría vincularme en este proceso de vida, de servicio, de acompañamiento a las comunidades y más que todo mi empatía con los niños. Inicié a nivel profesional con estudios en la Normal Superior Claudina Munir de Aguadas Caldas. Luego continué con mi especialización en la Corporación Universitaria Uniminuto. Después hice mi especialización en la Universidad de Santander y la maestría posteriormente en la Universidad Autónoma del Caribe. Entonces, esa es como mi trayectoria profesional. Inicialmente inicié mi carrera docente en la parte privada, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Campo Valdés, en Medellín. Después de iniciar allá mi trabajo, a mis 19 años, empecé en este sitio y se presentó la oportunidad de concursar a nivel del departamento por una plaza docente, concurso que pasé satisfactoriamente presentándome por Medellín. Al no haber, digamos, plazas suficientes en el municipio allá en Medellín, pues, se me ofreció la oportunidad de enlistarme en la convocatoria departamental. Sin conocer mucho del departamento, pues, porque yo soy de Caldas, entonces, por acá, pues, con asesorías de conocidos, pues, llegué aquí a Guarango hace 11 años ya. Ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Uno sabe de dónde viene porque uno nació en el campo. Entonces, ha sido una experiencia muy fortalecedora, muy bonita porque la gente del campo siempre lo toma a uno como el líder, como la persona con la que cuentan para todo. Los niños, ni qué decir, son personitas que lo llenan a uno cada día de ánimo, de entusiasmo, de alegría. Desde su inocencia le enseñan a uno tantas cosas que más que uno enseñarle a ellos, uno aprende muchas cosas nuevas cada día de su experiencia y de lo que le enseñan, de su cotidianidad y de su inocencia, sobre todo, y nobleza. Mi recorrido normalmente es desde La Ceja, yo vivo en La Ceja actualmente, estoy radicada allá y normalmente salgo tipo 6 de la mañana en transporte público hasta el municipio de La Unión y en el municipio de La Unión ya tomo carretera destapada hasta aquí hasta la escuela, más o menos entre hora y 30, hora y 40 minutos, que son 6.3 kilómetros que hay hasta acá hasta la escuela. Ese es mi recorrido pues como diario en la jornada habitual. Y ya aquí en la escuelita hasta las 2, 2 y media de la tarde, 3 de la tarde, nuevamente la caminada hasta La Unión y volver a retornar a mi sitio de residencia. ¿Está cansado? Ah, ya pensé que estaba enfermo. Hola, Tiven. Hola. ¿Qué más? Vengan, hijitos, que los necesito para grabar los audios que tenemos que hacer. Bueno, el mensaje que les envío primero que todo, que esta más que una profesión es una vocación, que cada día nos reta con los avances tecnológicos, con los avances en todos los sentidos, y que nosotros debemos comprometernos con esta profesión, con esta vocación de corazón. Hacerlo todos los días con el ánimo de que estos niños son el futuro del mañana y son los que nos van a dar esa satisfacción y que cada día sentirnos orgullosos de lo que son ellos, de lo que somos nosotros y de lo que podríamos lograr. Entonces, sí, hacer esto con todo el amor, con todo el amor del mundo para que las cosas den buenos frutos. La Administración Municipal agradece a Sandra Liliana y a todos los profes de la Unión por dar lo mejor de sí y entregar lo que nadie puede quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento.